Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Universidad Vicu Inaura Extensión en el Campo en Carahuala. Comerciantes toman medidas de seguridad para la prevención de robos en Bluefield. Grupo de Danza Caribeña Erupción nominada a Premio Lo Nuestro Nicaragua. Madre solicita apoyo para gastos de alimentación en Managua. Gobierno de Daniel Ortega toma instalaciones de programa feminista La Corriente. Miembros de la iglesia Tabernáculo Bluefields continúan colecta para compra de bus. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.